En Cartagena, Esperanza Lander, la madre más linda, ¡como te quiero! Fue una tarde débil cuando te conocí, no dejaré de soñar tampoco de imaginar, tus labios tú palpitar, muy cercan de mí Y es por eso que aún te amo, tu amor me hizo feliz Te amo, te amo y no puedo evitarlo, te amo y no puedo negarlo mucho más profundo que ayer Te juro que te amo, te amo Te amo y no puedo evitarlo, te amo y no puedo negarlo mucho más profundo que ayer Te juro que te amo Te amo Amor mío, en tu ausencia siempre te amaré Y en mis recuerdos y en mi mente siempre, siempre vivirás Así como tierra seca añora la lluvia Y las golondrinas danzan en su honor Mi pasión recordarás de corazón Aunque lejos estés Te seguiré Te seguiré Amando Te seguiré Amando Lo juro hasta morir Te amo Te amo Te amo y no puedo evitarlo Te amo y no puedo negarlo mucho más profundo que ayer Te juro que te amo Te amo Te amo y no puedo evitarlo Te amo y no puedo negarlo Mucho más profundo que ayer Te juro que te amo Te amo Luigi Vergel, el mago de la consola Daimar Victoria, que linda Daimar Victoria Daimar Victoria, que linda